Blitz, en un video más Y bueno, les voy a traer las habilidades De mi personaje 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 Eh, bueno, este es mi personaje Y vamos para aquí Eh, mi personaje Es algo así como el de Como un mago, algo así, un rollo así Ahorita toca la mazmorra Esta, que es como el tutorial Ya saben Eh Y bueno, como ya vieron en el primer video De las primeras impresiones Yo tenía un Rogue Entonces Como empecé aquí en Dragon El nuevo servidor, bueno este servidor Que me gustó más Y dije otra vez empezar con el mismo personaje Nah Ay, bueno Mira, mira, mira Que buenazo soy, eh No, 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 no Uff, ah, ching Pero ya la había salvado Uff, rayo frío Ok Más o menos Cómo está la cosa Clic izquierdo Luego clic derecho Este rayo frío Clic derecho Ya saben que yo todo lo asocio con WoW Así que si me sale un hechizo de WoW Es normal Estos misilatos Que están buenísimos Que ahorita los voy a volver a usar Mira, mira, mira Uff, chao, chao Ahora Esta bomba Está excelente Uff, me fascina Esta bomba Es con Q Y bueno Hasta el momento Son todas las habilidades Que he tenido Uff, guasa, si, chao No, ya Bueno, está muy bueno el juego De verdad Ya se los dije En las primeras impresiones Y Chingo Sa Mocato Ah, ching Ya, no tenía Les decía que Teleporte Me siento Estilo Vieron Bueno, la película De El ladrón del rayo Una mamá así No, la de El brujo El aprendiz del brujo Una payasa así Que lanzaba rayos a los wey Bueno, pues esa Bueno, así me siento Y dije La verdad No pienso Ay, cabrón No me di cuenta Que tenía uno al lado ¡Pah! ¡Qué golpe, mano! Entonces dije La verdad No pienso Volver a empezar Lo mismo Con Otro personaje Lo que me choca Es como camina Pero bueno Es cagado Es cagado Mira, mira Ahí está ¡Chick! ¡Pam! Entonces Dije No pienso Volver a empezar Con el mismo Personaje Y eso No Solo Quatoque ¡Sickbonga! Venga Qué buena Estuvo No, tú Tú, tú, tú Avanza, avanza Uf, qué buena Salvada, eh Venga, venga, venga Nivel 4 Buena A ver Vamos a ver Qué hay de nuevo Bien Nuevos poderes Qué best poderes Para nosotros Amigos Ok Con el Uno Y Ok Este siempre está activo Ok Ah Vasquez Ok Vasquez Y este va con el uno Que es el poder más especial Especial de todos Que eso lo voy a usar Para el boss Que va Falta Entonces Como ya les dije Muchas veces No quería volver a empezar La historia Con uno que ya conozco Entonces dije Nah, qué hueva Entonces ya Me dio hueve No lo quise hacer ¡Whaaaat! ¡Shack! ¡A su puta madre! ¡A su puta madre! ¡Whaaaat! Maldito arquero Vas a morir Ja ja Y ahí viene el boss El boss, el boss, el boss Valiandra Valiandra ¿Por qué no haces nada, Valiandra? Pero aunque no se oiga el juego, es que estaba Probando unas cosas, entonces se me fue Pero este me la va a pelar Pero de una manera, pero de una manera Que me la va a chingar A ver, primo Primo estos súbditos Paz, paz Paz, paz, paz Ahora sí, perra Ven a mí, pendejo Órale, a chingar a su madre, perra Uh, qué bueno que lo congelo Eh, ¿soy un chingón? ¿Soy un chingón o qué pedo? Soy un chingón y lo aceptan El poder, el poder, el poder Su pinche madre Qué casting ni qué mamadas, pendeja Wop, wop, wop Eh, 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 eh Me la pelas, me la pelas, me la pelas Wop No, no, salte, salte No mames ¿Por qué no avances, cabrón? Mierda Su puta madre Salte, salte, salte Buena, 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 buena Congélalo ahí, congélale las patas Congélalo a él Cabrón, chingón Ahora sí Wop, su puta madre Misil de Mierda ¿Qué pasó, perro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mierda? Ahí está Ahora vamos a poner los ítems A ver esto A ver, no Esto, equip Identify Equip Ok Ya tenemos Mejorra Mejorra, mejorra Vente, amiguito No pasa nada si has perdido Yo soy tu amigo Bueno, gente Espero que les haya gustado Eh, no recuerdo Que hay otro Güey Ahorita para matar No, no hay otro güey Espero que les haya gustado Este nuevo juego de Neverwinter Para el canal Like, favorito Suscríbanse Un saludo Y adiós